Los ultrasonidos son una tecnología muy eficaz para la monitorización de la condición de los rodamientos y el mantenimiento predictivo. Se puede obtener una advertencia temprana de fallo para rodamientos de todas las velocidades, alta, media o baja. Establezca contacto entre el rodamiento y el instrumento y escuche. Deberá escuchar un sonido mecánico uniforme. Si escucha cualquier otro ruido, eso podría indicar un problema con el rodamiento. Cree una ruta en el software DMS con los valores de decibelios de referencia. Cargue esa ruta en el instrumento y comience su inspección. Compare su lectura con la línea base para verificar la condición del rodamiento. Para un diagnóstico más avanzado, realice una grabación de sonido y analice el espectro de sonido utilizando el software Spectralizer.